Hola, soy Felipe y en este video vamos a aprender cómo realizar el análisis vertical en el balance general. Este ejercicio lo tomé del libro Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera, la decimocuarta edición del autor Héctor Ortiz Anaya. Antes de iniciar con el ejercicio, es importante recordar que es un análisis estático, pues solo analiza un periodo de tiempo. Eso quiere decir que vamos a necesitar el balance general de un solo año. Y bueno, el balance general lo analizaremos tomando como referente el valor total de los activos. El ejercicio nos dice, Muebles de Exportación Limitada es una pequeña empresa de Bogotá, dedicada a la producción y venta de muebles tallados. La mayor parte de la producción se despacha a Estados Unidos, principalmente a las ciudades de Miami y Boston, donde están localizados los principales compradores. Después de eso, nos muestra su balance general y nos pide que realicemos el análisis vertical. Aquí vemos el balance general de muebles de exportación limitada. Vemos cómo están constituidos los activos, todas las cuentas que los componen y lo más importante, los subtotales. El subtotal del activo corriente, el subtotal del activo fijo, lo que nos da nuestro total de activos. De ahí vamos al pasivo y al patrimonio, subtotal de pasivo corriente, el total de los pasivos y el total del patrimonio. Y al final, la suma del pasivo y el patrimonio. Bien, independientemente de si lo realizas el ejercicio en Excel o a mano, va a ser el mismo procedimiento. Tomaremos cada una de estas cuentas y las vamos a dividir entre el total de los activos. Y cuando digo todas las cuentas, me refiero a todas las cuentas. Es decir, incluso a la de los pasivos, incluso a las del patrimonio. Estas también se dividen entre el total de los activos. Entonces, damos igual y dividimos nuestra primera cuenta, que en este caso está en la casilla C5, dividido entre el total de los activos. Un pequeño truco en Excel para que ahorres tiempo y esfuerzo. Si tienes ahí presionado junto al C18 o la casilla que tengas de tu total de activos, simplemente presionas F4 y eso la va a dejar como fija o como constante esa casilla. Das Enter y ahora simplemente arrastras. Si no le das F4, si no la dejas fija con esos signos de pesos, va a seguir corriendo, es decir, ya no va a tomar el total de los activos, sino la casilla que está debajo en todas las demás. Entonces, aquí ya hemos concluido nuestro balance general. Esta casilla la dejé expresada en porcentajes. ¿Cómo hice eso? Fácil. La marqué, me vine a inicio y aquí en número le di el símbolo de porcentajes. Porque si no es normal que te aparezcan decimales, pero es más fácil analizar o interpretar los porcentajes. Entonces, la forma en que realizaremos el análisis o la comprensión de estos resultados que nos arrojó es el efectivo corresponde al 3% del total de los activos. Las inversiones temporales son tan pequeñas que deben corresponder a un 0, algo, pero como no estamos tomando decimales decimos que es un 0%. Entre todo el activo corriente, la cuenta que mayor representación tiene es la de las cuentas por cobrar porque representa un 35% de los activos totales. Lo que implica que hay que tener mucho cuidado con esa cuenta. Que si nuestra empresa necesita liquidez, hay que buscar la forma de cobrar más rápido esas cuentas. Porque esas son las deudas que hay a favor de nuestra empresa. En lo que respecta a los activos fijos, vemos que la mayor parte de nuestros activos fijos están representados en los edificios y los equipos. Y así vamos realizando comprensiones o evaluaciones con cada uno de los resultados. Por ejemplo, otro importante es que comparemos cuánto corresponde en pasivos y cuánto al patrimonio. Entonces, vemos que nuestros activos están representados en un 54% con pasivos y en un 46% con patrimonio. Esto quiere decir que aunque sea en una medida muy pequeña, la empresa está financiada en una mayor parte por deudas que por capital que hayan aportado los socios. Y por supuesto, el total de los pasivos y el patrimonio nos da 100% porque de esa forma sabemos que el balance general está bien. Y de igual forma, este análisis vertical. Y bueno, así termina este sencillo video. Cualquier duda, sugerencia o recomendación, por favor déjala en la caja de los comentarios. Me ayudas mucho dando like, compartiendo, siguiéndome en mis demás redes sociales que se encuentran en la descripción del video y suscribiéndote al canal si aún no lo has hecho. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.